Cientos de agricultores iniciaron bloqueos en las principales vías de los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander como parte del paro campesino en protesta por la prohibición de actividades agrícolas y ganaderas en los páramos colombianos. Sectores como Berlín, Río Negro, Curos bloquean a Bucaramanga, la vía a Cúcuta, hacia Bogotá y hacia Santa Marta. Lo que hemos coordinado con los páramos de Cocuy, Almorzadero, Tisba y Santurbal es parar las vías, en este momento ya están cerradas las vías Duitama, Bogotá, está cerrada la vía Pamplona-Cúcuta, está cerrada la vía Pamplona-Málaga, está cerrada la vía Bucaramanga-Berlín, está cerrado en el punto de la laguna Pamplona y en cuestión de minutos cerramos la vía Bucaramanga-Santa Marta y está cerrada la vía Bucaramanga-Sanjil en el punto de Curos. Las manifestaciones que afectan el tránsito en varios puntos estratégicos de la región busca llamar la atención del gobierno nacional sobre las graves dificultades económicas que enfrentan los campesinos tras la exclusión de sus tierras, de la frontera agrícola y la creación de zonas de reserva forestal. Dentro de estos bloqueos, los líderes de este paro han dicho que existe la posibilidad de que la vía Barranca-Bermeja-Bucaramanga a la altura de la Lizama sea bloqueada. Tenemos contemplado, según como avance el proceso durante el día, la idea es bajar la gente de los páramos de Berlín a la Lizama y nos apoyamos con la gente de almorzadero que está en Curos para trasladarnos a la Lizama. Ya hemos estado analizando este punto y pues estamos pidiendo el apoyo de los campesinos de la Lizama para cerrar ese punto y dejar bloqueado la zona oriental de Colombia. Los agricultores argumentan que la prohibición de desarrollar actividades productivas en los páramos, establecida en la legislación ambiental, ha puesto en riesgo sus medios de subsistencia. Denuncian que aunque apoyan la protección de los ecosistemas, no han recibido alternativas viables para continuar con sus labores, lo que está profundizando la crisis en sus territorios. Se espera que se den las vías de diálogo para evitar que la situación afecte a más regiones del país. Aquí ya hay una con esas. Una legislación. Póngale curious.